El uso de papel polarizado en los vehículos es un acondicionamiento común dentro de los automovilistas, sin embargo, esto es considerado como una falta de reglamento de vialidad. Es por eso que se ha considerado dentro de la estrategia de seguridad implementada en Tambolipas y las autoridades han dispuesto este 14 de marzo como fecha límite para retirarlo de las unidades. Se dio un plazo hasta el 14 de este para retirarlos polarizados. El director de Vialidad Municipal detalló que a partir de esa fecha se iniciarán los operativos especiales en coordinación con las fuerzas mixtas para retirar el papel y sancionar a quien no haya acatado las disposiciones. Nos coordinamos con ellos y ellos ponen el lugar y el crucero y es donde nos instalamos. Esta noticia ocasionó preocupación a Rogelio Hernández, quien tiene más de 18 años dedicándose a la instalación de polarizado en automóviles, ya que de su negocio dependen tres familias y estas medidas le ocasionarán pérdidas económicas. No obstante, los automovilistas reconocen que estas medidas forman parte de la estrategia de seguridad, por lo tanto, están a favor. Cabe destacar que estos trabajos forman parte del operativo Omega y Noreste contemplados dentro de la estrategia de seguridad implementada en Tamaulipas, donde se instalan retenes en avenidas de mayor afluencia vial para detectar a los autos con reporte de robo o, en su caso, con papel ahumado. Finalmente, exhortaron a las personas a catar disposiciones o de lo contrario, podrían ser acreedoras de severas multas, las cuales oscilan en los 140 pesos de acuerdo al reglamento de vialidad en esta entidad. Reportó para Telediario Ramón Carrión